¡Suscríbete! ¡Eh! Yo quiero que me inviten a los 15 de Rubín ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eh! Hay una pachaca que se hace muy popular Una quiseñera que se llama la Rubín La suena de la radio que me dice en internet Las chicas y señoras no quieren asistir Su papá nos invitó, se lo dijo que no Puro conocido fue lo que dijo el señor ¡Ay que mala onda por si no podemos ir! Yo quiero engatarme en la chiva de G-Sky Yo quiero que me inviten a los 15 de Rubín Yo quiero que me inviten a los 15 de Rubín Yo quiero que me inviten a los 15 de Rubín Los 15 de Rubín ¡Eh! Y nos vamos a todos los 15 de Rubín Yo quiero que me piten a los quites de Rubín Oye, compadre, nos vamos para los quince de todas las chicas que nos inviten Nos vamos a los quince de Elisa, nos vamos a los quince de Wendy Nos vamos a todos los quince A los quince de Rocío A los quince de Maraceli Miguel Ángel Sur y su mayor artista Nos vamos a los quince de Lupita Este es lo nuevo de Miguel Ángel Sur y su mayor artista Algo que por supuesto es un momento viral en redes sociales Y pues nosotros nos vamos igual Pero por supuesto poniéndonos al día al tanto de todo lo que sucede también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video